Muchas gracias, con su permiso Presidenta, con su permiso a esta Asamblea. Hoy ha sido sin duda un día de claroscuros y este dictamen que tenemos es el claro. El dictamen que sigue en materia de Hacienda es el oscuro, sin duda alguna. Y parece broma, pero no lo es. Muestra dos lados de una moneda, muestra dos caras de un diálogo parlamentario de respeto o de autoritarismo, de inclusión o de exclusión, de escuchar a la razón o de querer imponer versiones de manera unilateral. Y es increíble, pero lo estamos viviendo el mismo día. Debo de reconocer, inicio con ello, que en este tema jamás se contaminó con la disputa que estábamos teniendo en el Senado por el dictamen de austeridad. Incluso, terminando o en medio de la discusión en la Comisión de Hacienda, en donde hubo, a nuestro juicio, agresión parlamentaria de parte de la mayoría, en el momento que nos incorporamos a la Mesa Técnica de Trabajo de Extinción de Dominio, la regla fue, esta es otra comisión y aquí se escuchan las partes y vamos a avanzar. Y logramos el consenso al grado que sacamos una venda. Lo digo porque me parece que en el otro tema lo debimos de haber hecho también. Porque al final del día se había venido trabajando una serie de propuestas en diálogo entre todos los grupos parlamentarios, incluyendo al gobierno, que al final se tiraron a la basura por un capricho. Y eso me parece que no ayuda sino estorba en el diálogo parlamentario de respeto y por eso el grupo parlamentario del PAN está haciendo este exhorto de que así como lo estamos comportando todos en el dictamen de extinción de dominio, lo podamos hacer en todos los dictámenes y nos podamos escuchar. Pero bueno, dicho eso, ¿por qué es buena este dictamen? ¿Por qué el Partido de Acción Nacional lo está apoyando? ¿Y por qué creemos que es una herramienta positiva para este país? La extinción de dominio lo que busca es pegarle en el bolsillo financiero a la estructura del crimen. Ha funcionado en otros países del mundo, particularmente Colombia, algunos países europeos, y es la manera de pegarle al crimen organizado particularmente donde más le duele, en el dinero, con independencia de los procesos penales que se lleven a cabo. En este Senado desgraciadamente nos excedimos y como ha pasado en otras cosas, lo queremos usar para todo. Y abrimos la reforma constitucional y también mete robo de vehículos y también mete no sé qué otra cosa. Y creo que eso nos complicó a la hora de hacer el procedimiento. Pero bueno, la herramienta en sí misma es para combatir al crimen organizado y otros delitos. ¿Qué delitos? Corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de hidrocarburos, entre muchos más. ¿Por qué decimos que es una buena herramienta? Porque no servía la herramienta que teníamos. No es un invento de este Senado, de esta herramienta. Se creó en el 2008, en el medio de la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, se creó la figura. Pero la verdad es que se creó mal, porque se ligaba al procedimiento penal. Y hoy lo que hacemos es concluir que estés ligado, que vayas por cuerdas separadas. Una cosa es que traten de encontrar culpable de un delito a una persona. Y otra cosa es que vayas por el bien, por el patrimonio y se lo quites. Y se lo quitas no implica que ya esa persona se encontrara culpable. Implica simplemente que no pudo probar la legal procedencia de ese bien. En caso de adquisición o bien que no pudo comprobar una excluyente responsabilidad en el caso del uso del bien, por ejemplo, para cometer un delito. Una casa que está siendo usada para trata o algún otro caso más. Y eso es algo positivo, porque entonces de manera expedita, rápida y ágil, el gobierno va a poder lastimar al crimen y recuperar bienes. Y eso nos va a ayudar en el combate a la delincuencia del país. Hoy esta ley lo que busca es tener una herramienta ágil, moderna, y eso hace un procedimiento oral muy sencillo que le permita al Ministerio Público ir por los bienes, congelarlos, por decirlo de alguna manera, desde que esté el procedimiento, e incluso hasta monetizarlos, que es la venta anticipada de un bien en casos de que tenga riesgos de que sea perecedero o que le cueste mucho a la administración tenerlo. ¿Qué es lo que buscamos los que estábamos en la mesa, a nombre de los grupos parlamentarios, cuidar? Que existe un balance. Un balance entre, si te doy a ti, Ministerio Público Federal y Local, porque es una ley nacional, las herramientas para que persigas a quien fruto de un hecho ilícito se hizo de bienes o los usó o los está disfrutando, pero ojo, al mismo tiempo un balance para que no se abuse de la figura. Y aquí quiero hacer una pausa. Los Ministerios Públicos, y les pido que se desprendan ahorita de partidos políticos, hay casos en todos los partidos, no están ajenos del abuso de autoridad. En el pasado proceso electoral vimos un caso muy marcado, pero también me pueden alegar que en tal Estado, yo les pregunto, ¿de verdad creemos que no hay abuso de los ministerios públicos en ciertos casos para hostigar a personas por muchos motivos, financiero, político? Imagínense una votación difícil en un congreso local. Ah, pues mira, aquí tengo una herramienta. Te abre una acción de extinción de dominio, activo a tu familia, y vamos a ver si votas o no votas a favor de la ley que yo quiero que votes. Entonces, en el caso de un gobernador, lo mismo podemos poner, en el caso a nivel nacional, no lo quise poner a drede para que no hubiera una reacción, digamos, natural de defensa. Simplemente hay que ubicarnos en el caso. Es por eso que lo que estuvimos tratando de hacer todos en conjunto es un balance. Sí una herramienta ágil que te permita perseguir los bienes, pero también cuidar los derechos del ciudadano, que puede ser abusado por parte de la autoridad, sea la que sea, gobierne quien gobierne, y estarlo hostigando con que te quito tus bienes. Ese balance creemos nosotros que se logra. Hubiéramos querido quizá algunas figuras adicionales, pero se logra en términos generales ese balance y nos parece que queda a salvo el hecho de que no pueda el Ministerio Público abusar. Y así podemos ir tras los 50 mil millones de dólares que se estima que tiene de valor el crimen organizado al año. Y no una herramienta que solo produjo en todo el sexenio anterior 17 millones de dólares. Pues 50 mil millones de dólares, 17 millones de dólares de logro, no sirve la herramienta. Hoy este cambio va a permitir que funcione y por eso lo estamos apoyando. Por supuesto que tenemos algunos temas que nos parecen delicados. Ahorita vamos a presentar una reserva, particularmente con la venta anticipada. ¿Qué se dijo? Pues se dijo que es muy caro administrar bienes cuando tienes un proceso de extinción de dominio. Se dijo que hay bienes que pueden ser, se pueden echar a perder. Se tiene razón, pero también tiene razón la persona que se está defendiendo y que está probando la legal procedencia del bien. Y que no es justo que sin haberle probado aún o sin haber ganado el gobierno la extinción de dominio, no es justo que le agarren, imagínense ustedes, una propiedad de años de su familia, algún bien y se los vendan sin su autorización. Por eso se estableció una figura que es el depositario. A ver, autoridad, aquí te estoy probando la legal procedencia de manera provisional, déjame a mí administrarlo, que no te cueste a ti. No lo voy a poder vender, no voy a poder disponer de él, pero yo lo tengo en la administración para que no le cause un daño. ¿Qué nos parece que se cometió un exceso en una figura en donde se dice que la venta anticipada, el dinero, lo puede usar el gobierno? Imagínense nada más, y ahorita lo vamos a debatir en las reservas. Esta ley permite que sin haberte probado, sin haberte quitado el dominio, te puedan vender el bien y se puedan gastar el dinero. Antes de que tú les demuestres que es tuyo legalmente. Eso viene en esta ley. Nos parece un exceso. O sea, pues sí, que se venda, pero que se ponga en una cuenta y hay que se espere hasta que llegue la sentencia. ¿Cómo que ya se gastó la lana el gobierno? Y luego, eso es de los temas, el único tema que quizá no pudimos consensuar. Pero todo lo demás, la verdad, las cosas que nos parece una muy buena ley y por eso hoy el Partido de Acción Nacional la está apoyando. Es un tema que por años hemos impulsado. La reforma constitucional se presentó una iniciativa, como lo dijo, como lo hizo también Morena, como lo hizo también el PRD, como lo hicieron creo que en el PRI también. Y bueno, al final del día nos parece una buena ley. Enhorabuena por esta madurez que se vivió. Te felicito, presidente de la Comisión de Justicia. Felicito a todos los representantes de los grupos parlamentarios que estuvieron presentes. y también al gobierno, lo debo de decir, cuando hay responsabilidad y cuando hay madurez, con mucho gusto nos paramos aquí a decir, bien, buen trabajo. ¿Por qué? Porque estuvimos todos sentados debatiendo, con razón, con argumentos, los casos que se podían mejorar de la ley y se hizo. Esa es la verdad. Y por eso nosotros decimos enhorabuena y ahí van a estar los votos del Partido de Acción Nacional. Cuando se hacen las cosas bien, el Partido de Acción Nacional respalda con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo.